Miguel Figueroa y su conjunto en estas patronales de Villa Unión San Roque presente en esta noche junto a toda la gente amiga Vamos Villa Unión, como andan los amigos de Pinto Como anda Pinto por ahí, como anda Malbran Como anda Rafaela que también se vino para Villa Unión Miguel Figueroa y su conjunto sigue respondiendo para todos ustedes Póngale música Música Muchos más caros cantores avisan que viene el día El gallo y sus melodías quiere anunciar la alborada En el campo la pionada con las estrellas seguían Cuando Miguel Figueroa al tiempo lo madrugó Su conjunto se llamó y en gaucho amanecer campero Y el chamametra foguero todo el campo iluminó Música ¿Y dónde está el Zapucay? Zapatiales, zapatiales Ahí va, ahí va Música 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 Bueno, 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 bueno ¿Cómo andamos Luisito Torres? Pero muy bien Víctor Y cómo la están pasando mis amigos de Villa Unión Música 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 Música